Hola que tal, los saluda Duxativa y esta vez traigo imágenes de la Playstation 4 la cual fue revelada el día de hoy ya que bueno pues, algunas personas no lo vieron aquí están las imágenes de la Playstation 4 que la verdad está muy bonita, a mi me gusta bastante y bueno, es un poquito más pequeña que la Xbox y parecen dos Playstation 2 Slim haciendo el amor, no? pero esa es la Playstation 4 en una calidad HD el precio de la Playstation 4 va a ser de 400 dólares y saldría en el mes de diciembre ya se puede hacer pre-order de estas consolas en Amazon, en Best Buy, acá en Estados Unidos y en tu tienda favorita, también está confirmado en algunos países en Centro y Sudamérica, así que tienes que buscar lo más probable es que en estos días salga en tus tiendas bueno, el pre-order, pero ya está listo el precio, la fecha y las imágenes, que es lo más importante señores así que yo me despido gente fui Duxa, like favoritos, comenta y obviamente nos veremos hasta la próxima saludos, chau